Un tema que nunca va a tocar encima Edwin, porque no se anima, está enamorado, ahorita está en el proyecto enamorado, ahorita no nos va a pelar, nunca nos va a pelar Ya llegó el Ecuador Cambio Arriba la música Con Ricardo Zultaxi Y su ropa 3 Para la gente Vamos metiendo el chafilote Carpinterarios tóxicos A la de papá Vamos a traer cosas así Vivo Como los comparen el sabor Sacregollo de zompa El loco y el mansilla Chilipa, renato, sabio La de yo te amo, vida mía Ay, papá, papá, está chula esa Pa' mi compadre, picolito Picolito Gracias hermano Tanque, carpintería Los oxigocs El picolito Sonido Para el chafilote Para el chafilote La de yo te amo, la que dice igual Mira Mejado Pa' lo fuerte y a partir Sercera ¿Ya no es que yo te trae 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 ¿Ya no? Así cuando Sigue, 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 sigue Sigue bailando Sigue bailando Sigue bailando Es El jugador Y su rumba Tres Todos los cazanolos de sandwicho Para el chacha y el popeye Mejado, caballo y perro Guilla, tres Unos pinches Majin Besos Primos locos La de yo te salen Si colpa A los enemigos de galletas Selena En el norteamericano Majin Besos Güey Ay, este cabrón Sonido Sigue bailando Va Va picolito Va picolito Baila Gózalo Dale el pasito Claro Así sí Qué pinche diferencia Para Dices Más en Nueva York La manzana para los primeros amigos son de B Virtual DJ La Chocha Puro Casanovas Sonido Sigue bailando ¿A qué pinche diferencia? Parcha Verdad Sigue bailando Desde el 2011 Está bien chamaco Sí, sí, sí Está bien grandote Por eso es el chabelote ¿Cómo es? San Nicolás de los Ranchos Y cagando la huella de polisazos en zapata Y los amores Y los amores Y los amores Míralo, míralo, míralo Y los amores Y los amores Y los amores Tampones 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 ¡Wow! Refrigeradores ¡Máganos un saludo! ¡Máganos un saludo! ¡Máganos un saludo! El Perico, Roberta, Memo Tirurris, El Pescado, El Loco y Mi Flaquita, Elizabeth, que la quiero mucho, a Dios San Diego, hasta el cerro barricanolito de Cumbias, de Bencimoré, ¡Ale! ¿Quién es la reina de la organización? Puro cuello negro, la tía Chacala, ¿es la reina? La venda de los cuellos negros Estudia Chacala Tío Ocho de Agosto invita El noveno arco grupo de los tepos y los pipopes San Diego, síbame Ecuador y su música Con Ricardo Sultansi Raúl Sultansi Y Pedro Sultansi Para Pedro Y Dante Y Luis Javi ¿Qué tal? ¿Lo has escuchado? ¿Qué tal? Una tercera Ya, ya pasó, ya Se quedó con el patrón, se quedó con el Pedro Sultans Vaya para el poli Y su chavo André el chavo Ahora sí vamos a bailar Con las botellas arriba Y los que no quieren Las palmas arriba Ya acabó Ahorita le vamos a mandar un saludo chedón a mi niña La pequeña Marisol Mándale Pero que soy una perra Para la pequeña Marisol Es cibolera de corazón ¿Cómo le gusta esta bienche voz? La voz de Isabel Ay, chavosa Ay, chavosa Ay, chavarosa Ay, chavarosa Ay, chavarosa Ay, chavarosa Espérate, oh Acá Allá Allá ¿Qué? 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 ¿Qué?